Bienvenidos al Mambo Esta es nuestra fiesta Tic-tac, tic-tac, por afuera, hip-hop, de Calamambo No digiti, aquí prendemos las flores Cero rencores, retrocedores, nunca ignores Esos errores devastadores Nos ayudan en la vida para poderse mejor Pobladores, batalladores, norte suyo, arrededores Pa' los mayores, pa' los mayores, pa' las señoras, pa' los señores El tiempo pasa, que el tiempo más no nos corre Lo invertimos en la vida, la vida es pa' ser mejor Llegamos cabuchao' Escuchando música, pasando el tiempo que hace más capao' Yo no me quedo sentao' Es inevitable conectar los cables Seguir escribiendo de la vida Busco el tono para el micrófono Delectar con las más finas trimas Estar todo en este tiempo que valoro y me motiva El camino es largo Y me declaro Un soñador del tiempo Que ya no tiene remedios Ni reparos Te sorprende Que tantos años Aún no se destruya lo esencial Va más allá de lo que hago El respeto completo Para que ha formado un concreto Siempre siendo más discreto Y salió tal ghetto Sombras te siguen a la redonda Típico crítico Pero igual te nombro ¿No? Pero yo, yo, yo no paro No paro, no paro, no paro, no paro, no, no Pero yo, yo, yo no paro No paro, no paro, no paro, no, no, no El boom bap en la esquina El tic tac del tiempo en una rima La misma avenida Más que cientos de historias vividas Freestyle, práctica guerrida Una disciplina que a mí realmente me inspira Que desde las canchas que rapeamos la tarima Esa misma manera los ponemos mano arriba Hasta la muerte hip hop misma vida En donde esté Buscar el lugar y la forma de crecer Yo seré El motor de lo que entregará todo mi ser Súbete Vive como quieras el hoy Decídete Atrévete Hacer y decretar Pa' que el tiempo se transforme en bien El tiempo pasa en cien y más en nada mismo rap pero que grita Hey ho Estamos viviendo las cosas que son En el momento del pequeño dime Hey ho Vive la vida Ponle bueno Dando todo en el camino Vamos Hey ho Chúpate frustres Sigue adelante Vibrar La esperanza La esperanza Lo que sea Dos La esperanza Cuenta T figat wandas Profe bla La esperanza Tick tack Gracias por ver el video.